Se formó entonces una empresa colonizadora integrada por Agustín Codazzi y Ramón Díaz, como fiador Martín Tobar y Ponte, el conde de Tobar. Codazzi estableció contacto con los pobladores del entonces y seleccionó la zona donde se habría de instalar la colonia, teniendo en cuenta las similitudes geográficas y climáticas. Las tierras seleccionadas pertenecían al sobrino del conde Tobar, Manuel Felipe Tobar, quien las donó para la instalación de la colonia.